Por el amor, por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez después te he honrado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo